Yau, 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 yau La isla que ya, la isla que ya Que como colima y ya Yau, UK Records Yau, yau, yau Yau, yau, yau Yau, 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 yau Hoy hablaré un poco de todo, quiero desahogarme De todas las cosas que pudieron afectarme Estoy demasiado ocupado para enfocarme En pretextos tontos para poder concentrarme Tantas cosas que me faltan por hacer Todo lo que quiero a la gente ofrecer Pase lo que pase, no voy a perder El tiempo invertido y nivel El primer disco concluyó, pero aún hay más Yo no descansaré, sé que hay gente atrás Que me quiere ver crecer y que me inspiran La confianza de seguir haciendo música Bastantes motivos que me hacen pensar Que pase lo que pase, no me voy a doblegar Con muchos obstáculos me he de encontrar Pero no me rendiré, me tengo que superar Sé lo que quiero ser Nada es sencillo, lo sé de verdad Que no falte de comer Lo sé desde niño, ante todo mi fam Para poder crecer Muy claro lo tengo, siempre la humildad No me quiero perder Mirar la sonrisa de los que conmigo están Como desde los 10 aprendí a ganar mi fan A lo mejor eso fue lo que me enseñó a cuidar Todo lo que me brindaron en mi mente siempre están Satisfecho con el resto que he tenido que ganar El hip hop fue un abrazo lleno de calor Que me pudo ofrecer paz y calma en mi interior Siempre que estoy cantando me siento mucho mejor Y cada vez se hace más grande el escudo contra el dolor Te juro que no te estoy mintiendo Me siento feliz con todo lo que estoy haciendo Son las melodías de mi corazón latiendo Lo que me mantiene fiel a seguir mi vida escribiendo Me siento tan libre, me siento contento Muy poco sensible, mucho sentimiento No creo que me alivie de esto que siento Tener que cantar para seguir viviendo Sé lo que quiero ser Nada es sencillo, lo sé de verdad Que no falte de comer Lo sé desde niño, ante todo mi fam Para poder crecer Muy claro, lo tengo siempre la humildad No me quiero perder Mirar la sonrisa de los que conmigo están Ya, ya, ya Es la y la que es Es la y la que es Es el corazón loco Ya, ya Es el grismo en los controles Ah, ah Por todo el que me quiere y todo el que me apoya Ya Yeah Esto solo es un pienso